Andrés García no le dejará absolutamente nada a nadie Y en sus últimos días de vida piensa vender absolutamente todas sus propiedades Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up Amigos, Andrés García últimamente nos ha dado unos sustos bastante grandes Que nos han puesto los pelos de punta La semana pasada él habló abiertamente de que ya vislumbran cómo podrían ser sus últimos días de vida E incluso dijo que él quisiera que su vida terminara a través de un duelo Tal cual como final de una telenovela o de una película Y que incluso ella le ha hecho esta propuesta a varios amigos de irse a un duelo y darse algunas detonaciones Sin embargo, no hay alguien capaz que haya aceptado esta propuesta y en definitiva Qué barbaridad que suceda algo así Andrés García no es alguien polémico en este sentido Simplemente él está atravesando un momento bastante difícil Ya que está saliendo de una depresión que cayó a raíz del confinamiento y de la afección respiratoria Él ya sabe que le queda muy poco tiempo de vida Y está planeando cómo será pues esta temporada que todavía tenga vida y pueda respirar Una de las cosas que salió diciendo nuevamente es acerca de todas sus propiedades Porque con la larga trayectoria que tiene Andrés en el ámbito profesional Pues esto le ha dado mucho dinero para comprar diferentes propiedades Muchos de nosotros pensaríamos que esta herencia se la dejaríamos a sus hijos Sin embargo, él ya comentó pues que sus hijos no necesitan nada de esto Y él lo hizo de la siguiente forma Tiene su vida en Miami y no viene a México Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades Él no necesita que yo le dé nada Y al contrario, le cuesta trabajo hasta cuidar las propiedades que él tiene Sus hijos ya están bastante grandes y por supuesto pues no necesitarían una manutención O una ayuda financiera por parte de él Y que incluso él lo menciona en este audio Que algunos de ellos ya tienen problemas con mantener propiedades bastante grandes Él simplemente no les quiere dar otro problema De mantener una propiedad millonaria de las que él tenga con impuestos Y sobre todo mantenimiento Andrés García definitivamente le ha tenido mucho miedo a todo el tema de la afección respiratoria Y una de las cosas que comentó es que ya ha vendido varias de sus propiedades que tiene en México Y sin embargo las ha vendido por un bajo precio Ya que él sabe las crisis económicas que se nos vienen a raíz de la afección respiratoria Por eso él ha cedido un poco y ha bajado el precio Sin embargo, él no descarta que simplemente ha perdido dinero en cuanto a estas ventas El castillo me queda en el bosque Pero si tuve que vender una propiedad grande ¿Verdad? Y eso, venderla casi regalada ¿Ves? Porque esa es la desgracia ¿No? Que en épocas de crisis económica Nadie te quiere comprar Tuve suerte yo Andrés García también nos comenta a través de estos audios Pues que él básicamente ya tiene planeado Cómo serán sus últimos días de vida Y que incluso Él cree que apenas le quedan 3 años Y que él tratará en todo lo posible De poder hacer un trat Con las personas que le compren estas propiedades Y darle a cambio pues un periodo de 3 años Para que él pueda disfrutarlas Sin embargo, cuando se acabe este periodo Si él todavía no ha perdido la vida Pues en definitiva Él se irá a entregarlo Ya que las han comprado ¿Entiendes? Porque me gustaría Por lo que me quede 2-3 años aquí ¿No? Ver si puedo hacer ese tipo de arreglo con alguien ¿No? Prevenderlo Y entregarlo en unos 3 años Si a los 3 años no me he muerto Pues entonces lo entrego Y ya me iré a visitar playas Queridas para mí Que en otras Andrés García ha sido uno de los actores Que se han nacionalizado como mexicano Él se ha posicionado como uno de los mejores Actores de toda la época Y sobre todo en la televisión mexicana Definitivamente tenemos mucha nostalgia Tenemos mucha preocupación Por nuestro querido Andrés García Los invito a darle mucha fortaleza Y mucho amor a través de las redes sociales Y decirle que aún queda mucho tiempo Para seguir con vida Y seguir disfrutando ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Los leo acá abajo en los comentarios Y por supuesto nos vemos en la próxima De Famous Close Up ¡Gracias!